Hola, esta canción se llama Eres, somos Abraham y Leslie, somos el mejor de todo Monterrey. No hay nada que a mi lado, no encuentro otro lugar donde me sienta mejor, no encuentro otro lugar donde pueda ser yo. Eres tú mi vida, toda mi alegría y me moriría si faltas tú. No puedo negar que tu amor me ha traído, eres especial y siempre estaré contigo. No encuentro otro lugar donde me sienta mejor, no encuentro otro lugar donde pueda ser yo. Eres tú mi vida, toda mi alegría y me moriría si tú, amor. Eres tú mi vida, toda mi alegría y me moriría si faltas tú. Eres tú mi vida, toda mi alegría y me moriría si faltas tú. Eres tú mi vida, toda mi alegría y me moriría si faltas tú. Eres tú mi vida, toda mi alegría. Eres tú mi vida, toda mi alegría y me moriría si faltas tú.